Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Hemos recibido muy buenas noticias con respecto a la posibilidad de una nueva vacuna en contra de la enfermedad conocida como COVID-19. 9. Se trata de una vacuna hecha a base de ARN mensajero. En eso se parece a la vacuna de Pfizer o a la vacuna de Moderna. Lo que creemos que va a ser toda una nueva generación de vacunas se utiliza en el ARN mensajero. En ese sentido, tienen un impacto en la producción de anticuerpos a partir de los sistemas genéticos propios del núcleo de las células. Este dato es importante tenerlo en cuenta. Pero la gran novedad de esta vacuna es que en el proceso entero de su preparación, de la investigación y de la posterior producción, esta vacuna no tiene nada que ver con líneas celulares provenientes de abortos. Este ha sido un reparo ético, perfectamente válido, que ha sido planteado varias veces. Y que afecta a casi todas las vacunas que conocemos. Por ejemplo, la más famosa, que es la vacuna de Pfizer. Pues esta otra vacuna proviene de una empresa farmacéutica alemana que se llama, yo lo digo como está escrito, CureVac. C-U-R-E-V-C-A-C. Esa empresa farmacéutica alemana que se llama CureVac, A-G, al final está la letra A y la letra G, es la que ha estado trabajando en esta vacuna, que repito, se parece a las anteriores en la medida en que utiliza también ARN mensajero, pero la gran diferencia es que en el proceso de investigación, de preparación y de producción, no tiene nada que ver con líneas celulares que tengan su origen en abortos, que es lo que sí sucede con otras vacunas. Sabemos que la congregación para la doctrina de la fe se pronunció con respecto a las vacunas que utilizan estas líneas celulares, indicando que las circunstancias en las que se encuentra el mundo, el recurso al principio moral llamado del doble efecto, y la diferencia entre una colaboración material, directa o indirecta, con todas estas consideraciones, se puede autorizar moralmente el uso de vacunas como la de Pfizer desde el punto de vista de los que reciben la vacuna. En ningún momento la congregación ha dicho que es moralmente neutro o que es moralmente positivo lo que han hecho las farmacéuticas. En ningún momento se dice eso. Hay una responsabilidad moral en el uso de estas líneas celulares por parte de las farmacéuticas. Ahí hay una responsabilidad moral. Pero en lo que tiene que ver con el usuario final, por darle un nombre, no hay responsabilidad moral dentro de las condiciones que describe el documento de la congregación para la doctrina de la fe. Bueno, toda esta argumentación ética, que a muchas personas les parece difícil de asimilar, toda esta argumentación no es necesaria. Se puede prescindir de ella en el caso de esta vacuna, CureVac, que proviene de esta farmacéutica alemana. Esa es una muy buena noticia. Es una buena noticia que en Colombia se ha autorizado ya que se hagan pruebas con esta vacuna, pero debe tenerse en cuenta que esta vacuna no tiene todavía una plena aprobación. Usualmente las vacunas pasan por unas tres fases, básicamente para ver si son seguras, es decir, si no van a causar daño, si son eficaces, es decir, si logran detener el desarrollo, detener o impedir el desarrollo de la enfermedad respectiva, y si se pueden utilizar a gran escala. Hay esas tres fases. Esta vacuna, la de CureVac, que tiene esos buenos estándares éticos, se encuentra apenas entrando en esa tercera fase. Esperamos que todo salga muy bien para mayor claridad de todos. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.